Vamos a hablar también de lo que se da el día de hoy, y es que en medio de todo esto hay algo que es incluso más importante que las manifestaciones y las movilizaciones, y es a lo que exigían, exigían en un momento a los diputados, ahora es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que ahora que ya controla Norma Piña, ahora que ya vimos de lo capaces que son los ministros de la Corte de realmente pues dar un golpe de Estado a través de la Suprema, de dar un golpe también, de desacatar lo que ordenan los congresistas, desacatar lo que ordenan los diputados y los senadores, tachando o palomeando una ley, si así lo quieren, ya escuchamos al saco de Puz diciéndolo, tienen una gran ministra, claro, es una ministra que obedece a los intereses de la oposición, el fin de semana, ya no dio tiempo de hacer videos sobre esto, pero los mismos jueces dejaron prácticamente sin ningún cargo, sin ninguna culpa a Rosario Robles Berlanga, ¿se acuerdan ustedes? que estuvo años en prisión, bueno pues, ahora resulta que casi casi lo que ordenaron los jueces es que casi le tienen que pedir perdón al gobierno mexicano, caray, así de ese calibre se comportan los jueces y los ministros de la Suprema Corte, y vamos a ver qué fue lo que pasó el día de hoy, el presidente impugnó la suspensión de la Suprema Corte al plan B, el ministro Pérez Dayán viola la constitución, así lo dijo el presidente, mediante un comunicado, el gobierno del presidente solicitó a la Suprema Corte que revoque la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán, contra el plan B de la reforma electoral, la medida dictada por Pérez Dayán implica que las modificaciones contempladas para el plan B a las leyes generales de comunicación social y responsabilidad administrativa no sean aplicables para procesos electorales del Estado de México y Coahuila. Cabe recordar que los cambios a la ley de comunicación social incluidos en el plan B permiten, entre otras cosas, que las y los servidores públicos se manifiesten en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus labores sin que sean, sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda gubernamental, es decir, la promoción e información sobre funcionarios, programas y obras, además de otras acciones relevantes de la población no es considerada propaganda, sino una campaña de comunicación social. Por otro lado, en la ley general de responsabilidades administrativas se estableció que las y los funcionarios incurran en una falta no grave cuando se abstengan de realizar propaganda gubernamental con recursos públicos que incluyan nombres, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. La suspensión de estas reformas para los procesos electorales del Edomex y Coahuila fue considerada por el gobierno como preocupante, pues este tipo de medidas cautelares sólo pueden otorgarse respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos estableció el comunicado de la consejería jurídica. Además, el Ejecutivo Federal acusó a Pérez Dayán de haber concedido dicha suspensión sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la existencia de alguna afectación. Eso es lo que pasó. Finalmente, ¿qué es lo que se critica? Y que tiene, pues sí, todo el sentido. Aquí para que pueda haber una acción de inconstitucionalidad, para que se pueda pronunciar la Corte, ellos no pueden realizarlo, digamos, casi casi de oficio. No. Esto se tiene que dar con base a una denuncia previa y a que ya se haya demostrado que algo está funcionando de manera irregular o que se haya pronunciado, se haya dado una impugnación. No pasa, pero lo que pasa es un poco lo que se le criticaba también a la Suprema de que, pues, se están extralimitando en sus funciones y por ratos quieren hasta ellos mismos legislar. ¿Se acuerdan ustedes cuando el INE faltaba reglamentación interna y el Instituto Nacional Electoral decidió autocolocarse esta reglamentación? Es decir, tomar el papel ya hasta de legisladores para ellos mismos ponerse las reglas de cómo se van a operar. Lo mismo pasa en la Suprema Corte. Hemos visto de lo que son capaces. Y yo creo que al día de hoy ese es el problema más grave. No diría yo que del presidente López Obrador, creo yo que es el problema más grave que tenemos toda la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque son capaces de absolutamente todo. Son capaces de violar la Constitución a aquellos que aseguran protegerla, como lo son los ministros. Son capaces de hacer todo con tal de frenar al presidente López Obrador.